Hola, estamos aquí en NoNovie, estamos aquí en Brookhaven y pues no sé cuándo actualizarán y ya quiero que actualicen. Acá en el juego creo que sería viernes, ahí dice. Y pues no sé por qué, está todo ahí vacío, no sé por qué, ahí está. Y yo creo que este es el server más tranquilo de Brookhaven porque nos está explotando el chat. Solo cuatro, solo cuatro comentarios. Hasta ahora, hasta el final del video seguro hay como muchos y son esos. Solo son como para adoptar, para eso está Adopt Me. Pero también está, aparte de esos también puedes adoptar estos. También con estos, los que te persiguen, estos. Este no sé cómo lo voy a llamar, nada. Así, no, era nada más, era de referencia. Y este, esta cuenta no es mi cuenta, es mi otra cuenta. Pero aquí juego más Brookhaven, porque mi otra cuenta es muy lenta para Brookhaven, no sé por qué. Y esta es muy lenta para Adopt Me. Así que completamente para los perfiles. Ya que mi otra cuenta, la primera, sería como para eso, para Adopt Me y esta para Brookhaven. Aunque las dos cuentas deben de jugar el mismo juego también. Algunas veces, aunque esto es trabado. Bueno, en este no me trabo. No sé si puedo robar dinero de mi propia casa. Podemos intentarlo. Esta acá está. Y me acabo de acordar que ayer, Alguien se metió acá a mi casa de Brookhaven, obviamente. Y me iba a robar el de este, solo que estaba aquí y no sabía qué. Y no sé, no explotó la bomba. Bueno, la voy a volver a poner. No me deja, ahí está. Listo, ya robé mi propia casa. Le he robado el dinero a mí mismo. Adiós, ahora sí me voy a robar de otra casa o del banco. ¿Esta cuál casa era? No me acuerdo. Creo que es la que tiene como parkour, así y demás. Pero de niños. Que está bloqueada la puerta también. Ahí está, ya la desbloqué. Y esto siempre me ha pasado cuando por primera vez entré a Brookhaven. No a Dohme, a Brookhaven. Siempre me ha pasado esto, que me trababa este. Entonces, es de nuevo. Vamos a ver si a otra casa. Al final no encontré ninguna casa segura. Bueno, sí había unas, pero no sabía si había. Pero en muchas casas, sí había muchas. Digo, sí había personas. Y yo creo que se está llenando este server. Y hay poquito más de chat. Y luego les digo cuando puedan entrar. Ahí está. Ahí está, creo que no va a explotar nada. Solo va a sonar. No, sí explota. Ok. Ok, rápido, rápido, rápido. Porque luego suena la alarma. Yo siempre me disparo con esa imagen. Estoy grabando así. Porque no sé cómo escaparme. Y la alarma del banco ya está siendo abierta. Ahí está. Y ya me escapé. Listo. Ahí está. Espero que no haya nadie acá. Y no sé a dónde estoy llegando. Ninguna parte, creo. Estábamos viendo esto, sí. Para ver. Acá está. Bueno. Ok. Ahora vengo para acá. Caso trascondite. Sí se abrió. No. No puedo. Voy a hacerle click a todo. Porque no puedo planarlo. Bueno. Cortamos lo que lo hago. Listo. Ya pude. Y. Pues me tenía que quitar todo lo que tuviera en la mano. Para que me lo agarrara. O sea. Así lo estaba bien. Así no bien. Bueno. Acá dice armas. Explosivos. Computadoras. Acá dice. Eso sí que no sé qué es. Acá sería como algo hacker, yo creo. Algo por si tienen hambre. Y voy a resetear todo. Y no sé si me va a quitar todas las cosas. Lo sé como cuando te van a ir de casa en... Brookhaven. Porque esto es Brookhaven. No, si te lo dejaban. Bueno. Acá está la cuenta. Que no se carga. Ahí está. Acá está el video este. Dice que salí de cuenta. Pero está recién hecho. Pero igual. Tiene un like. Durante 10 minutos. Es una mentira. Y hasta aquí el video de hoy. Chao. Dispución. Dice. Sería. Que no se tenga nada. Gracias.